¡Ajá! Salió el sol encima. ¡Escobar! ¡Se va a Escobar! ¡Ataca Cristal! ¡Escobar con Ávila! ¡Escobar! 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 ¡Gol! ¡Deporte Cristal! ¡Jofre Escobar! ¡Sobre el final del partido! ¡Con el 4-1! ¡Gol! ¡Apuesta total! ¡Para ganar hay que creer el sello del goleador! ¡Jofre Escobar! ¡Cristal 4-1! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, amigo! ¡Gol! Estaba ansioso y se sacó la bronca, se sacó la ansiedad, se sacó las ganas. ¡Jofre Escobar es un gol que necesitaba mucho él, más que el equipo lo necesitaba él y Ávila en un concierto de pases de Ávila en el segundo tiempo! Y la tranquilidad para Mosquera porque te anotan, antes no anotabas ningún nuevo, ahora anotan todos, digo. Ahora anota Jóver, ahora anota Ávila, ahora anota Escobar. Y lo celebraron todos, compañeros, se pusieron de pie todos los compañeros, también el cuerpo médico, asistente Roberto Mosquera para aplaudir el...